Hoy, el padre de Emanuel Gómez emprendió un vuelo alto y sin retorno. Decía, yo quiero volar lejos, yo quiero viajar en el parapente. Y así fue. Esta tarde, cuando intentaba aterrizar con su parapente en esta zona descubierta del municipio de Bello, luego de partir desde el mirador de San Félix, su padre perdió el control y cayó al vacío. Sin darle la oportunidad a los que se encontraban a su alrededor de ayudarlo, pues según testigos, la caída fue mortal. Vimos que un parapente estaba dando la vuelta acá, normalmente como hacen ellos. Y de un momento a otro, cuando estaba dando ya el giro de aproximación, se desprendió. A una altura aproximadamente de unos 20 metros, el paracaídas se le desprendió y ahí cayó. Aunque las causas del accidente se desconocen, todo indica que los fuertes vientos habrían provocado que el parapente que volaba el hombre de 63 años se cerrara. Lo entrenó, estuvo muchísimo tiempo entrenando, o sea, no son solo los 20 años volando parapente, sino que sacrificó también mucho tiempo, capacitaciones, hizo muchísimas cosas. Este sería el primer accidente de este tipo registrado durante los primeros días del año en este municipio del norte del Valle de Aburra. Gracias.